En medio de la pandemia por COVID-19 y a fin de brindar espacios recreativos de manera segura para la ciudadanía con alguna discapacidad, el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad de Los Cabos informa que dicho sector ya puede usar las playas en horarios especiales. En un acuerdo con Sofemat, con el director de Sofemat, las personas con discapacidad pueden hacer uso exclusivo en los horarios extras que hay para deportistas también, esto claro justificando su discapacidad. Explicó que este beneficio será tanto para niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad, por lo que deberán presentar su credencial o certificado y podrán usarlas desde las 8 de la mañana para con ello poder disfrutar de la actividad sin exponerse a la aglomeración y con ello a posibles contagios, pues recordó que son parte del sector vulnerable, finalmente dijo. Solamente lo único que tienen es que avisarnos a nosotros como instituto para nosotros dar el aviso a la gente que está encargada en las playas y el paso está libre pero siempre y cuando con su debida autorización para no abusar o que no se haga un mal uso de este permiso extra que nos están dando. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.